Yo subiré Al monte de Jehová me acercaré Oh, 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 subiré Y la zarza encendida encontraré Conquistaré La armadura de Saúl me quitaré Oh, conquistaré En el nombre de Jehová yo venceré Escudo bañado en aceite Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad Escudo bañado en aceite Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra Con rostro deseando conquistar Yo subiré Al monte de Jehová me acercaré Oh, 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 subiré Y la zarza encendida encontraré Conquistaré Conquistaré La armadura de Jehová me acercaré Conquistaré En el nombre de Jehová yo venceré Escudo bañado en aceite Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad Escudo bañado en aceite Mis flechas yo voy a lanzar Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad Y a sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra ¡Aleluya! Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡Esta es la fiesta de los justos! Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes de ancianos juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes de ancianos juntamente Cambiaré su lloro en gozo ¡Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él! ¡Cambiaré su lloro en gozo! ¡Me alegraré en el Señor! Entonces la iglesia se alegrará en la danza Entonces la iglesia se alegrará en la danza Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes de ancianos juntamente ¡Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él! ¡Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él! ¡Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él! ¡Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él! ¡Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él! ¡Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él! ¡Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él! Amigo Dios Diga con nosotros Las nequezas y la gloria No serán de ti Y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y el hacer Las riquezas, las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y el hacer Estoy en Jehová la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria Estoy en Jehová la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria Las cosas que hay en los cielos en la tierra son tuyas Las cosas que hay en los cielos en la tierra son tuyas Las riquezas, las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y el hacer Las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y el hacer Y a su nombre Y todo lo que respire alabe a su nombre iglesia Alguien ha venido para hacer pieza ese nombre Aleluya Óscense los pueblos y alegrense la tierra Porque el Rey de Gloria está en este lugar Alguien puede salir de su lugar Y hacer una fiesta a su nombre Hay poder en ese nombre iglesia Por lo grande de tu nombre Por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré de tus hazañas De tu gran poder Anunciaré tu nombre con gloria En tu nombre una pieza yo haré Yo haré una pieza Yo haré una pieza en honor De robar Y sonaré pandero Y sonaré trompeta en honor De robar Y yo haré una pieza Yo haré una pieza en honor De robar Y sonaré pandero Y sonaré trompeta en honor Y sonaré trompeta en honor Yo haré una fiesta que se escuche en voz Yo haré un pandero de Jehová No voz a una sola voz decimos Yo haré una fiesta de Jehová Yo haré un pandero de Jehová Yo haré una fiesta que se escuche en voz Yo haré un pandero de Jehová Yo haré una fiesta que se escuche en voz Yo haré un pandero de Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor de Jehová Yo haré un pandero de Jehová Y hoy hacemos fiesta en hombres que el sol es todo Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor de Jehová Yo haré un pandero de Jehová Yo haré un pandero de Jehová Aquí voy a dar un fuerte grito lepudo a su nombre Quien vive, quien vive y a su nombre Alguien puede hacer fiesta a su amor Alguien puede hacer fiesta a su amor